¿Querra hablar? Hola, ¿cómo te va? Bueno, me decís tu nombre y contame que se quemó la pasquisa Velázquez Roxana, no, la quemó un malviviente Ajá, ¿y estabas sola con la criatura? Vino el viernes a la noche, sacó sus muebles Después de sacar sus muebles, porque vendió tres veces su casilla Prendió fuego la casa de él, la cual está pegada mi casa ¿A cómo estabas acá? Yo duermo acá, vivo acá con mi pareja y mis cinco hijos Eran las cuatro de la mañana, en la cual me desperté de no sé cómo Y cuando veo que se me estaba toda la casa incendiada Alcancé a sacar a mis cinco hijos de milagro Yo quedé acá en la vereda, en pura ropa interior Los pies quemados, las manos quemadas Y perdimos todo, todo ¿No vino nadie del estado? No, no, la policía vino primero Yo estaba con una crisis de nervios Porque mi abuelo fue a hablarle al policía Y le dijo, alejese o le doy un tiro en la cabeza Y los bomberos vinieron después sin agua Llamé del lunes, que estoy llamando a la Desarrollo Social Y me dijeron que ellos a mí no me iban a ayudar Por ser, vivir en una toma ilegal Ni por los cinco chicos Me dejaron así, estoy con mis cinco hijos En la cual ahora estoy parando en la casa Mi mamá, que tiene cuatro menores más Que sufre del corazón Sufre de ataque de epilepsia Se le llueve todo el techo porque no tiene techo ¿Tu mamá dónde vive? En la tercera casita En la tercera casita Y son nueve criaturas ahora Y vos estabas acá, esta era y quemaron todo Todo, todo el esfuerzo mío ¿Sabés quién te dijo eso? ¿Cualquier funcionario? No, llamaron los de la escuela de mi hijo Porque yo quedé hasta sin celular Claro Llamaron Igual mucha gente ha venido y me ha dicho Hemos llamado a Desarrollo Social Para que te vengan a dar una mano Y nos dicen que como está en una toma ilegal No pueden hacer nada Y no por vivir en una toma nos van a discriminar Yo soy una mamá que lucho por mis hijos No tengo para pagar una casa Porque la verdad no la tengo Quedé en la calle con una mano atrás y otra adelante Ahora terminás acá de juntar las cosas y te vas a la casa de tu mamá Sí, me voy ahí Y mañana seguís juntando Mañana sigo otra vez ¿Y el plan cuál es? ¿Hacer acá algo de vuelta? Mis hijos tienen miedo de volver a vivir en una casilla de madera Tienen terror No dormimos en la noche Yo no duermo Tengo pesadillas Mis nenes empezaron a hacer pie en la cama Vemos una llamarada de fuego y nos asustamos Claro Porque esto Hoy fue por el malviviente este Pero hoy con el viento Yo no tenía techo Yo tenía nylon de techo Más la estufa de leña Corremos peligro por todo Cuando no hay luz, las velas Corremos peligro Y a nosotros lo discriminan mucho Mucho por ser de la toma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!